¡Ocho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede, no puede! No, no, no. 1.000, micro表 now. Un momentito. 4.000, 5.000. Vamos a nadar. Es el último, no te quedes. No te mueves. Manténse. Último. No, no puede cair. No puede cair. No, no puede cair. No, no puede cair. Y ahora tengo aquí una guía. Muy peligroso. Voy a mostrar que es de verdad porque yo hago así. Cortándola. Los niños que están muy sensibles, tenéis que poner entre las manos los brazos o pino. ¿Dónde está? No, no puede cair. Y ahora voy a mostrar que es un poco más. Alguna cosa de magia. Vos, con el S para dentro, sé que se hace. ¿Me acreditas? No. Es una mancha. No, no, no. No, 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 no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Suscríbete!